Música Yo me seguí en tus abrazos Y fui a caer en tu corazón Y entre tus brazos yo fui a caer Y te quedé con caer Yo fui a caer en tus brazos Y así seguí hasta el día Te juro que enloquecí Cuando por dentro me vi Y comprendí lo que hacía Y en un mirada hacia Dios Aunque muerda el dolor Tanto me fuiste morir Música Y en tu corazón Habla de romper silencio No ves que estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Y quítame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Música 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 Música